Sería bueno poder reconocer a todos. Bueno, en este punto quiero emocionar, señorita Presidenta, y reconocer al Cuerpo de Bomberos del Cantón Ambato. El Cuerpo de Bomberos de Ambato, creado en el 1 de febrero de 1951, ha demostrado un compromiso excepcional con la protección de la comunidad local de la provincia de Tunguragua. Ha jugado un papel crucial en la gestión de emergencias ambientales, especialmente en contextos de crecimiento y desafío del cambio climático. Su dedicación y la capacitación constante ha permitido mantener altos estándares en su preparación y respuesta en incidentes críticos. Su área de influencia, trasciéndelo jurisdiccional, local, extiende su colaboración y su apoyo a comunidades cercanas, promoviendo un intercambio de conocimientos y de recursos en la gestión que a ellos está dedicada. Su habilidad para gestionar recursos, no solo recursos humanos, recursos materiales, es muy eficiente. Estos son uno de los puntos principales para poder reconocer al Cuerpo de Bomberos del Cantón Ambato. Señorita Presidenta, también permítame que quiero hacer al mismo tiempo para optimizar el tiempo y recursos de los compañeros asambleístas, quiero hacer una segunda moción que es reconocer al Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz de la provincia de Galápagos, una provincia que es rica en recursos y que tenemos que al mismo tiempo cuidarla. Este Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz de Galápagos ha demostrado un compromiso y una potencia en cuidar el entorno que tenemos dentro de esto también a los ciudadanos y también el ecosistema tan frágil y la biodiversidad única que tenemos en la provincia de Galápagos. Ellos tienen 38 años a la dedicación de la protección del entorno singular de las Islas Galápagos. Por eso es meritorio hacer este reconocimiento a ellos. Enfrentan desafíos significativos en un contexto de un cambio climático que lo estamos viviendo a nivel mundial. Para mí también es grato poder reconocer y hacer la moción de reconocerlos como Benemérito Cuerpo de Bomberos a estas dos instituciones, tanto al de Cantón Ambato y al del Cantón Santa Cruz de la provincia de Galápagos. Esa es mi moción, señorita Presidenta. Gracias por permitirme la palabra y espero el apoyo de todos nuestros compañeros. Gracias. Buen día. Escuchamos a las...